El reconocimiento y el homenaje para José Luis Díaz llegó a sus 100 goles, Valdemar. Gol convertido de penal, el número 100, ¿no? Por José Luis Díaz. Te los comento, 88 fueron en torneos nacionales. Sí. 6 en Copa Libertadores, 1 en Pre-Libertadores, 1 en Copa Chile, el que le convictó la semana anterior a San Marcos, y 4 en Amistosos Oficiales dan la linda cifra y suma de 100 goles. Le había costado un poco el gol 100 al Pepe Díaz, pero lo bueno es que llega el reconocimiento de la gente de Cobrero. Señoras y señores, pelota en movimiento, balón en circulación con el arbitraje de Claudio Aranda y la asistencia de Freddy Mandujano y Jorge Cortés. Ya está jugando Cobreloa, ya está jugando la Universidad de Concepción. Lo propio para Di Lorenzo sobre ese sector, Pedro Muñoz, el chino González sobre el lado derecho, Michael Leppel, la zona central. La salida de José Pérez aquí se viene Cobreloa, 0 a 0 de momento el marcador, este es el pato troncuso, pelota al espacio, está Marcos Pol, está Marcos Pol, está Marcos Pol, está Marcos Pol, gol, 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 Troncoso, y Cobrelola está ganando por 1 a 0 en Calama. Buena pelota desde Troncoso. Leyendo quizás la diagonal, la propuesta que generaba Paul con aquella diagonal. Ahí lo ve, ahí lo ve. Le deja la pelota muerta para que después del primer pique, y de sobre pique. Y hay tiro libre, buscarán directo sobre el arco de Contreras. Está Di Lorenzo, le dio con efecto Di Lorenzo, enfrentazo de González. Qué buena la presencia ofensiva de Juan González. El central que ve, que nota que está adelantado Contreras. Pero la pelota caprichosamente se va sobre el horizontal. Buen centro, que le permite a Juan González ganar por anticipación. La pelota cayó un poquito delante de él, deja fuera de acción a Suárez. Y quizás la agarra demasiado de lleno, ¿no? Era peinarla un poquito menos, ¿no? Como para que no se le eleve. Pero de todas maneras, un buen acercamiento. Lo echa gracias a la oferta. Está bien ser livianito, pero bueno. Le da el arco, cuidado, pelota adentro. Alto gol, gol de Cobriloa. Alto gol de Renato Ramos. ¡Gol! ¡Gol de Cobriloa! ¡Gol de Cobriloa! Tras la intención de rechazar en plenaria, Renato Ramos. Convierte en contra de su propio pórtico. Y en los 40 minutos aumenta Cobriloa. Cobriloa 2. La Universidad de Concepción 0. Y mire lo que sale de un tiro libre, ¿no? Desde mi punto de vista, injustificado. Está muy bien Gracián porque le dejan el espacio libre para meterle casi un remate al arco. Allí pasa un poco el tiro. Ahí está. Esa es el pie, ¿eh? Qué bueno el taco de Canío. Dejó fuera Imperiales. Pero no fructificó la jugada de Lujito porque recupera la U de Conce. Schwager. Sangüesa. Jiménez. Intenta apurar Jiménez. Espera Di Lorenzo. Espera también Ramos. La pelota para Ramos. Aquí está Di Lorenzo. Puede ser el descuento. Le pegó abajo. Gol. ¡Gol! ¡Gol de la Universidad! ¡De Concepción! ¡Leonardo Di Lorenzo! Y el descuento. Y el descuento para la visita en Calama. Dos a uno. Ahora el marcador. Quizás esto nos afirma en el comentario aquel que hacíamos que necesitaba un generador de fútbol, ¿no? Un pivot, un enlace. Lo meten a Huachupé Jiménez allí para que realice aquella función. Y justamente allí nace la jugada esta, ¿no? Que se anima a ir en búsqueda del resultado. De un resultado positivo. Al menos de llevarse un punto acá de Calama. Y comienza a ingresar en cierta desesperación quizás el equipo de Cobreloa que busca o intenta buscar un gol más para tener tranquilidad. Cortés para Gracián. Gracián por dentro. Qué bueno pase de gol. Este Martínez. Este Gerson. Y gol, 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 gol. Gol de Cobreloa. Gol de Cobreloa. Gol de Cobreloa. Apareció el de los goles. Apareció el goleador del Melona. Gerson Martínez. Cobreloa. Cobreloa 3. La Universidad de Concepción 1. Ya hay un desajuste defensivo. Imperiale que pensó que Gerson Martínez iba a estar metido. 3 a 1. Marcos Paul, Renato Ramos en contra. Ya hace poco se instante Gerson Martínez. Los tres goles para Cobreloa. El descuento para uno que no está ya en el campo de juego. Leonardo Di Lorenzo. Lo acaba de terminar Claudio Aranda. Esto ya es historia. Resultado definitivo. Ganó Cobreloa por 3 a 1 a la U de Concepción Valdemar.